Luis Felipe Zatarain es un joven de 21 años que comienza su carrera en la música y el medio artístico. Platicamos con él en el municipio de Huimilpan, Querétaro, donde acompañó en el escenario a Tony Ochoa. Le preguntamos sobre su proyecto musical y esto fue lo que nos dijo. Es más que nada cierreño, las guitarras si la tuvo pues nada más. Mis padres me han enseñado con esfuerzo, trabajando te puedes superar, solo tienes que confiar. Nos contó sobre su reciente incorporación al programa de televisión Enamorándonos, aunque admitió no haber tenido suerte en sus citas. Sí, ya tengo dos semanas en el programa de Enamorándonos, como amoroso pues ahí andamos buscando el amor para que vayan a pedirme allí. ¿Y qué tal te ha ido con tus citas? Pues no, no me gustaron mucho, pues las batía a las dos muchachas que han ido por mí. Pero pues obviamente que invitas a las chicas para que vayan. Sí, pues que vayan allá al programa porque ando en busca de una morrita. Habló sobre el sencillo en el que se encuentra trabajando y cómo fue la grabación de su video. Es un corrido de mi autoría, se llama Gente Envidiosa. ¿Cómo se llama, perdón? Gente Envidiosa. Gente Envidiosa. ¿Y qué tal la grabación del video? Bien, la grabamos en la Ciudad de México hace una semana, sí. ¿Este sencillo es parte de tu primer disco? Sí, pues sí, va a ser, yo creo que va a ser el título también del disco. Hizo una invitación para seguirla en sus redes sociales y escuchar su música. Sí, estoy en Instagram como Luis Felipe Zatarain, en Facebook también y pues en Twitter como Luis Felipe Zata. Para el Punto Noticias, Selena Hernández. Ah, como hay gente tan envidiosa, hasta los amigos son contra, ya no sé ni en quién confiar. Será porque no tengo dinero, no presumo lo que tengo, soy humilde de verdad.